¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de Conexión PlayStation, el presentador más guapo del mundo, y Juan Alberto... Ya, eso es el chiste 2D. Vamos a hablar sobre... ...con originalidad 0. ¿De qué vamos a hablar hoy, Oña? Sobre PUBG. Sobre PlayerUnknown's Battlegrounds. Exactamente. Ya sabéis, el famosísimo Battle Royale que popularizó al máximo, ¿no? El género va a salir para PlayStation 4 el día 7 de diciembre. Y en este vídeo vamos a hablaros de tanto cosas que ya sabemos de este juego, como curiosidades que quizás no sabíais. Vamos a ello. Es importante que sepáis que PUBG fue uno de los mejores juegos, sin duda, de 2017. Fue, de hecho, nominado al GOTY, es decir, para que veáis hasta dónde llegó, y se hizo muy famoso gracias a los streamings, a los directos que diferentes streamers hacían, sobre todo en la plataforma Twitch, se hizo muy famoso. Es un Battle Royale, como ya ha dicho Juan antes, trata de caer en una isla, en este caso, en la que nos tendremos que enfrentar a nuestros rivales, a nuestros contrincantes, que son 99. Exacto. Somos 100 personas en la isla. Tenemos que llegar hasta el último y podemos jugar tanto en solitario, como en dúo, como en squad. Y no nos falta contenido de ningún tipo, hay tres mapas. Tenemos el Ángel, que fue el primer mapa que salió. Tenemos Miramar y Sandhawk, aunque pronto lanzarán más mapas en PUBG. Es súper importante el tema de la movilidad por el mapa. Tenemos vehículos de tierra y de mar. Y lo que también es súper importante es el tema de la personalización de las armas, que en cierto punto tiene toques de realismo. Podremos encontrar silenciadores, cargadores ampliados, cargadores rápidos, culatas, que se lo podremos ir in situ, como quien dice, acoplando al arma que tengamos equipada, si es compatible el accesorio con el arma, para mejorarla, mejorar nuestra precisión, el alcance de los disparos y, en general, nuestro rendimiento con el arma en cuestión. Ya sabéis, un Battle Royale, como en la mecánica, empezamos en un avión, nos tiramos en la zona que más nos convenga, tanto por posición o por loot. Por ejemplo, hay una zona muy famosa en el mapa del Ángel, que es Pochinki. Que Pochinki es como la ciudad más transitada del mapa. Y es importante que sepáis que PUBG no tiene un modo campaña, es únicamente multijugador. Y para jugarlo necesitaréis PlayStation Plus. Dicho todo esto, que supongo que muchos de vosotros ya sabéis, vamos con las curiosidades que probablemente todavía no tenéis en cuenta. Vamos con ello. Como sabéis, las siglas PUBG vienen de PlayerUnknown's Battlegrounds. Pero, ¿de dónde viene realmente el nombre del juego? PlayerUnknown's era el nick que usaba Brendan Green, el creador del juego, para jugar a otros títulos y que usó para crear el nombre de este PUBG. Por lo tanto, el nombre viene compuesto por PlayerUnknown's Battlegrounds, que es campo de batalla. PlayerUnknown's, el nick que usaba Brendan y campo de batalla. Por lo tanto, el campo de batalla de PlayerUnknown's Battlegrounds. El mapa original de PUBG con el que empezó fue Erángel, ¿vale? Y originalmente este mapa no era tan grande. De hecho, era la mitad de lo que conocemos ahora. Y para compensar esos enfrentamientos uno contra uno que había en ese concepto, ¿vale? Que era el 50% de lo que conocemos hoy día, se creó el nuevo mapa Sunhawk, para volver un poco a ese frenesí. Brendan Green se basó en otros juegos a los que él ya jugaba para crear el PUBG. Pero, ¿de dónde viene realmente la idea del Battle Royale? Viene de una película estrenada por Kinji Fukusaku en el año 2000 y que también lleva por nombre Battle Royale. PUBG, además, ya se abrió un hueco en los series. Por la empresa SL, le dio un premio de 350.000 dólares al ganador del primer torneo que se llamó PUBG Invitational. Brendan Green ha dicho que su juego tiene todo el potencial para convertirse en un juego muy importante para el sector, pero que primero tiene que adaptarse un poco a ello. Además, el propio creador del título ha dicho que sí hay una historia detrás de la isla, ¿no? Detrás del propio Battle Royale que nos enfrenta en PUBG. Todavía no sabemos si ello conllevará un capítulo más en el propio juego, algún tipo de campaña o incluso alguna película que explique de dónde viene realmente todo lo que pasa en el juego. Además, hay una curiosidad también muy buena de este juego y es que, como sabéis, tenemos una especie de caja en las que nos puede tocar objetos que son simplemente visuales, no dan ninguna ventaja ni nada por el estilo. Y el objeto más caro valorado por la comunidad de PUBG es una bandana roja que te cubre la cara entera y el cuello que vale, atención, 950 dólares. Y hasta aquí el vídeo. Todo lo que ya sabemos de PUBG y cosas que quizá vosotros no sabíais, ya sabéis, 7 de diciembre, disponible en PlayStation 4. Sí, será muy importante, como ya os hemos dicho antes, que tengáis el PlayStation Plus para poder jugar al Battle Royale. Y nada más, espero que os haya encantado este vídeo. No os olvidéis de dejarnos un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!